Hola chicos y chicas, aquí os traigo un unboxing triple, ¿vale? Y una de las primeras cosas que os quiero decir, bueno, que os quiero enseñar es una videocámara que compré porque en el campeonato de España teóricamente se me había roto esa videocámara con la cual estoy grabando lógicamente al final la conseguí arreglar, la solté, la volví a montar y al final funcionó, ¿vale? Pero me compré la videocámara antes Así que bueno, sin más, es una videocámara, una Panasonic Panasonic HC-V110, es una videocámara pequeñita pero una videocámara que nos da alta definición, 1080, Full HD, ¿vale? Y bueno, os lo enseño un poquito, la videocámara en sí está abierta para probarla, pero el resto, las otras dos cosas no, ¿vale? Así que bueno, la videocámara en sí, como veis, trae el típico cargador Espera, esto es algo que he metido yo de por sí Os lo voy a enseñar un poquito mejor, vamos a ver, voy a poner aquí las patitas para que vayáis viendo El cargador viene en dos trozos, el típico enchufe a USB y por otro lado el USB Últimamente lo hacen bastante y la verdad es que está bastante bien en mi opinión, es bastante práctico Y luego viene lo que es la conexión hacia el USB normal para la cámara Típico libro de instrucciones con un CD, será para tema de configuraciones y cosas así Y vamos a seguir mirando, vamos a seguir mirando La verdad es que así profundizando no lo había abierto todavía Vale, y luego tenemos también el cable para ponerlo directamente a la televisión ¿Vale? El cable normal de enganchar colorines O sea, no es el típico cable de HDMI Aunque creo que también el HDMI hay opción de tenerlo Aparte nos viene la batería suelta Y aquí tenemos la forma de sacar la batería A ver, un segundito A ver que no me acuerdo como es aquí Aquí, hacemos así Bueno, está abierta Está la baja de batería porque la estuve probando La batería es enana, como veis Es muy chiquitita, muy muy chiquitita Y la videocámara es así O sea, es bastante pequeñita O sea, para que os hagáis una idea ¿Vale? Es bastante pequeñita Mi mano es muy grande, ¿vale? Mi mano es muy grande Pero, como veis, la videocámara es muy pequeña Así es cerrada Nos da bastantes opciones Luego, por otro lado, el objetivo se cierra ¿Vale? El objetivo se cierra Y la verdad es que está bastante, bastante chula Se gira la pantalla, lo típico, ¿vale? Así que, bueno, ya lo veis Lo hago así a esta distancia Porque si lo pongo más cerca no me vais a ver Por lo tanto, así se queda Bueno, volvemos a poner la batería Y... Chimpún Siguiente objeto que os quiero enseñar Vamos a ver, primero voy a ordenar esto Hacemos un cortecito Y ahora os pongo el siguiente objeto Bueno, ya está Ya le he vuelto a meter en la caja Y ahora os voy a enseñar lo siguiente Esto... Hoy estamos a domingo Vosotros lo estáis viendo el domingo Estos son unos cascos que me he comprado Ya sabéis que se me rompieron los anteriores Lo habéis podido ver en algún vídeo En Left 4 Dead creo que lo visteis Que tengo un micrófono por aquí colgado Bueno, me he comprado otros cascos de nuevo Unos cascos con micro, ¿vale? Y los voy a abrir delante vuestro Son unos Genius HS400A Cuestan 17 euros Son baratitos Me dijo... Me dijo el chico de la tienda Que daban una calidad de sonido mejor Para vosotros Para poderos dar una calidad un poquito mejor Y que el resto Que los que son muy cutrecillos Y voy a mirar a ver si... No quiero romperlo mucho Voy a hacer una cosa Voy a ir a por un cuchillo Y ahora vuelvo Vale, ya estoy aquí con un cuchillo Vamos a cortarlo No sé cómo hacer esto bien Así El cuchillo del revés Lo quita mejor que del derecho En fin Bueno, vamos a quitar esto Es que tiene como una zona de puntos Vamos a ver Ahí Muy bien Ya casi lo tenemos Vale, mira Bueno Habréis visto ayer En el directo Habréis visto Que ya he utilizado Estos cascos ¿Vale? La razón es que esto Lo estoy haciendo el sábado Por la tarde Y es para que vosotros Tengáis una imagen Un poquito mejor de mí ¿Vale? Me lo compré para eso Así que bueno Vamos a ver Para empezar Tenemos unas instrucciones Que no tienen ningún misterio No tienen ningún misterio Es donde Cómo ponerlo Y cómo enchufarlo Una tontería Mayúscula Y luego tenemos los cascos Que como veis A ver Ahí Como veis Se adapta mucho mejor Son los típicos cascos Pero bueno Están un poquito Mejor que los anteriores A ver Quitaré el sonido Bastante bien Tengo por aquí La parte del micrófono Y también tengo Para regular El volumen Algo bastante práctico Teniendo en cuenta Los gritos de luna Así que bueno Como veis No lo voy a soltar tampoco Lo voy a probar De mañana Lo probaré Un poquito antes Y como veis Tienen dos entradas La de La de los altavoces Y la del micro ¿Vale? Así que bueno Ya los veis Os los enseño Un poquito mejor Son bastante chulos Dentro de lo que cabe Son bastante chulos Y bueno Y poco más Eso Vamos a lo siguiente Hoy lógicamente Es domingo Y es para Bueno Para vosotros es domingo Y estoy haciendo Este unboxing Esto Bueno Primero os lo voy a explicar Me he comprado Una tableta gráfica ¿Vale? Una tableta gráfica Y la razón es que quería Hacer unos cuantos dibujos Y quería Adornar un poquito más El canal De lo que Lo estoy haciendo Aunque tengo varios Suscriptores Varios de vosotros Que me hacéis realmente Dibujos increíbles Pero tengo ganas También de sacar Esa parte creativa Mía Y bueno Pues me he comprado Una tableta gráfica ¿Vale? Esta tableta gráfica Vale 50 euros Y es una Genius Easy Pen Y 405X ¿Vale? Es una tableta De 4 pulgadas Por 5,5 Y se supone Que es para pintar Y cosas del estilo Así que bueno Como veis Os la dejo así No sé si la estáis viendo Me imagino que sí Y ahora vamos a abrirla A ver qué es lo que ocurre A ver qué es lo que hay Como veis Ah bueno La cámara La cámara de vídeo La cámara de vídeo Cuesta mucho Esa sí es bastante cara Esa ha costado ¿Cuánto ha costado? Bueno cuesta mucho Es de las baratitas ¿Eh? Pero tampoco No me puedo permitir Comprarme cosas Muy muy caras Pero Esa cámara Ha costado Ciento No Doscientos y pico euros No Doscientos y poco Euros Y bueno Vamos a ver Esto La tableta gráfica Quería comprarme Una sencillita Y eso es lo que he hecho La estoy abriendo Ahí Bueno Ahora Os voy a enseñar un poco Bueno No tiene ningún misterio Esto Como veis Viene así Como con cartoncitos A ver si consigo enseñarla un poco Típico corcho Típico corcho Más corcho Y más corcho Cuatro corchos La tableta gráfica en sí Aquí está Aquí la tenéis Tamaño de la tableta gráfica Tengo un cabezón También os aviso Una mano muy muy grande Para que calculéis Como es la tarjeta gráfica La verdad es que tiene Tiene una superficie Para dibujar bastante chula Y luego tenemos Por un lado Una pila Que nos viene una pila Y también nos viene un CD Me imagino que Pone aquí The drivers Place install the drivers First before Plugins The tablet Into your pc Ya sabéis que mi inglés Es la leche Y por aquí tenemos Un enganche Que creo Que será Para lo que es El lápiz Y aquí tenemos El lápiz Como veis Es Es grande Es bastante grande Es un lápiz Bastante Bastante hermoso Y no tenemos nada más No tenemos nada más La verdad no viene gran cosa No tengo ni idea De que es esto No tengo pero Ni idea De que es esto Si sabéis Que es esto Por favor decídmelo Ni idea Y vamos a sacar Un poquito la tablet Vamos a dejar Todo esto por acá Ya no se ni donde Dejarlo Estoy llenando el sofá Y vamos a sacar Lo que es La tableta gráfica Vale Típico plástico Que voy a quitar Ya directamente Y aquí tenemos La tableta Como veis Es una tableta Que en mi opinión Está muy chula Va por USB No quise coger La inalámbrica Por lo que suponía De dinero Era bastante más cara Y bueno Y aquí tenemos todo Tenemos esto Por un lado El lápiz Por el otro Voy a abrirlo Aunque Es un lápiz Que pone Lápiz inalámbrico Más Más Menos Si la verdad Tiene Tiene botones No se No se para que serán Pero tiene botones Y aquí tenemos Como veis Si os lo pongo Es Una tableta gráfica Así que bueno Chicas y chicos Aquí se queda Este triple unboxing Os quería también comentar Un par de cositas Vale Yo ahora mismo Me estoy guiando El canal va muy bien Tiene Los suscriptores Cada vez somos más Cada vez somos más gente Ya hemos superado Los 6400 Suscriptores A día de hoy Sábado Y estoy muy contento Vale Sobre todo Estoy muy contento también Porque veo que Os gustan mis vídeos Os gusta Ya son El mes pasado Los últimos 30 días La verdad es que Fue una pasada Las reproducciones que hubo Hubo 120 y pico mil En un mes La verdad Estuvo muy muy bien Y Os quería Estoy un poquito constipado Simplemente os lo dejo Ahí Y os quería Decir que Una cosa Si me apena Vale Y es que Una serie como Left 4 Dead 2 Una serie que me gusta Mucho Me resulta muy divertida Y es algo un poquito Diferente al Minecraft Que es lo habitual Que solemos hacer No parece que os guste No sé Creo Las reproducciones Son mucho menores Cuando en todas las series Estamos superando Las mil reproducciones Por vídeo En Left 4 Dead No En Left 4 Dead No las estamos superando Y bueno Y me gustaría Saber vuestra opinión Saber si realmente Solamente queréis Minecraft Me daría pena Me daría pena Que solamente Quiséis Minecraft Porque la mayoría De lo que tenemos En el canal Es Minecraft Así que Simplemente os pido Que me comentéis Vuestra opinión Y me comentéis A ver si os ha gustado El unboxing triple Y por otro lado También que me apoyéis Con esa serie De Left 4 Dead Porque es una serie Que me gusta mucho Y me gustaría Seguir grabando ¿Vale? Así que bueno A ver si llegamos A que esa serie Supere las mil reproducciones Al menos Las mil reproducciones Por cada capítulo Y por otro lado También espero Que el especial Seis mil Haya sido la leche Ya que estoy a viernes Yo todavía no lo he vivido Aunque este vídeo Va a ser publicado El domingo Así que bueno Espero que Tengo muchísimas Ganas de hacer El especial Con vosotros Para cuando vosotros Estáis viendo esto Ya estará el especial Y a los que No habéis visto El especial No habéis podido Asistir a ese especial Y a los que sí Espero que veáis El especial Que probablemente Sea larguísimo ¿Vale? Así que bueno Chicas y chicos Os dejo aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Espero vuestras respuestas Y vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Que será mañana lunes Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!